muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos al segundo día vamos al segundo bucle no sé si tengo ya habilidades o las habilidades las he perdido ya en el primer bucle vamos a darnos vida tú puedes y yo lo sé gracias voy a decir lo mecha de menos venga yo no me jodas voy a cargarme el bucle vaya coñazo entonces no seas pesada tía no te quedes ahí dale con las dos va a haber muchas bajas vamos alío vamos por el código vamos para casa perfecto pues vamos a darnos caña no sé por qué tengo que coger todo del principio tío pensaba que esto si me lo guardaría vale y aquí tengo ya los dos el bloque muy bien revienta el apartamento hazte con la caja ppb rompe el bucle vamos vale por los vídeos yo creo que van a ir vídeos por días completos vale así que por buques bucles completos vale un nuevo amanecer más o menos juliana te ha robado el pb pero puedes intentar conseguirlo antes que ella vale perfecto vamos a por el segundo día segundo bucle vamos a yo creo que voy a hacer vídeo por bucle vale no sé cuántos bucles son los necesarios va perfecto y otra vez hay que equiparlo todo tío esto sí es pesado esto sí que no me gusta tío que cada día ahora haya que equipar que cada día haya que equipar todas las armas tío porque es que encima no tengo las armas que ya había conseguido antes no no es que no tengo tampoco lo de juliana tío what no tengo nada vaya mierda dios todo esto sí que no me ha gustado veis esto sí que no me ha gustado tío que pierda las habilidades que me ha costado conseguir al final de un día bueno no me ha molado eso tío pero bueno el juego te da para jugar te da te incita a que a que juegues y reviente tío os voy a ir a tiro hecho tío al final si no se me va a guardar si no se me va a guardar nada lo que voy a conseguir voy a ir a tiro hecho y ya está tío aquí sí puedo conseguir el trofeo que os he dicho antes vale vamos a conseguir aquí dos trofeos vale vamos a conseguir aquí vamos a conseguir aquí dos trofeos en este mapa mira ahí tenemos el primer trofeo vale donde está la pava vale primer trofeo y esto para qué vale para nada vale bueno pues aquí primer trofeo vale deja la realidad en espera what no había un no había por aquí para curarme tampoco me han hecho mucho daño pero bueno vamos ahora al segundo trofeo vale segundo trofeo aquí arriba a la derecha hay una colega que si le pegamos al melee si le pegamos a la cruceta derecha en la tierra y cae en la tierra segundo trofeo perfecto vale ahora quiero ver una cosa ahora quiero comprobar una cosa ahora quiero probar otra cosa no le puedo dar de aquí no what the fuck ¿por qué no le doy? vale ¿esto qué es? ahora ya no está ahora ya no está la primera vez que pasamos si estaba eso con colores ya no está con colores no lo entiendo tío no entiendo nada si al descubrirlo ya esto todavía no lo hemos descubierto ¿no? vale no venga pues vamos los restos del tirón quiero un poquito de vida pero aquí puedo pasar ¿qué pone aquí? hay demasiada gente se podría hacer enseguida vale sin problemas tengo granada ¿no? si nada paso del tema paso del tema que esta parte ya la conocemos así que vamos a ir a tiro hecho vale habrá un trofeo por ejemplo de matar a no sé cuántos con melee tiene pinta vale hay que robar otra vez todas las armas tío vaya mierda hay que robar de nuevo todas las armas tío aquí está el PPP protocolo de protección del bucle prioridad crítica lo asumen los visionarios son el bucle este se mantendrá mientras ellos sobrevivan vale habrá que matar a todos los visionarios cualquier amenaza para los visionarios lo es para el bucle si todos los visionarios mueren en un mismo bucle este se desestabilizará y colapsará se acabaron las fiestas, los experimentos y la vida eterna protocolo de análisis al analizar sus intereses oficinas y residencias identifique puntos débiles significativos para cada visionario hostia chaval ¿cómo? así podré romper el bucle a ver ocho personas un día eso es bastante difícil ¿tú? sí oh oh vale ¿y cuál es el plan? ocho objetivos un día necesitaremos un par de colts más para arrasar la isla en una tempestad ¿qué? no escucha tengo poco tiempo ¿cómo has llegado aquí? ¿no te pegaron un tiro hace dos bucles? o eran tres dime cómo lo haces oye hay miles de nosotros o más o no 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 lo sé pero ninguno lo hemos hecho bien vale debes ser mejor que todos nosotros así que no te limites a dispararle a todo pero me gusta pegar tiros tienes que ser listo solo así arreglarás esto esto y esto mmm el laboratorio de Wenji investiga el residuo así será más fácil hazlo por las malas en fin que se acabó la ayuda vale ¿qué estás mirando? ¿por qué? joder vale vale hay que irse y vamos a ir a una nueva ubicación tiene pinta ¿no? vale ingenio personal vale el PPB no es un arma pero contiene algo casi mejor información detalle donde está cada visionario en su momento más vulnerable bienvenidos a BlackBree el cola pasado también tiene otro secreto que compartir la investigación de Wenji acerca de sustancia llamada residuo ayudará a romper el bucle esa es tu próxima pista vale oh buena bomba buena 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 armita aquí tío muy bien vale pues vámonos de vuelta aquí no creo yo que haya nada nuevo ¿no? vamos a mirarlo por si hubiera algún tipo de información nueva aquí no creo yo ¿no? que ya nos den algún tipo de vale leído vale hay armas nuevas tío vale ya parece que nos podemos ir ¿no? voy a entrar por aquí arriba aquí tiene que haber algo más adelante ¿eh? estoy seguro aquí tiene que haber algo más adelante todo está preparado como pediste listo para arruinar el primer día de Bandai lo que es una putada ¿sabes? es la única razón por la que ha cedido hacerlo es el bucle no soy un asesino vale una nueva pista una nueva pista un nuevo descubrimiento añadido otra pista eh por el presente juro solenemente la sala ninguna otra persona había muerta también mantendré el secreto de la existencia del pacto nota para mí firmada por el presente juro solenemente por mi nombre vida basura y todo que nunca revelaré el contenido de la sala ¿qué sala? el pacto de humo 2571 ¿cómo? pero habrá que ponerla todas ¿no? imagino ¿no? voy a probar una cosita y nos vamos ya no no, no vale qué pena tío haber perdido la habilidad de Juliana tío me ha dado el coraje perder la habilidad esa de Juliana aquí ya está hecho venga vámonos vamos a darnos vida vamos al segundo día del bucle venga un plan infalible tiene 8 objetivos y tiempo de sobra tu primera víctima es la doctora Wayne G. Evans no, no creo yo que vaya a ser tan jodido en plan que no puedas avanzar es decir tendrá que ser misiones yo creo que no va a ser tipo 12 minutes de 12 minutos porque si no me voy a querer morir vale yo espero que sea bastante direccional y que que sea bastante direccional y que y que tengas que hacer las cosas vale las que notar para determinar la ubicación de los visionarios has completado la pista un día eterno las pistas no son solo sobre los visionarios usa el cursor y selecciona esto para repasar la pista de arsenal la pista de arsenal te servirá para localizar poderosas herramientas que te ayudarán a romper el bucle entre ellos encontrar más únicas bloques que otorgan poderes místicos y una habilidad primordial interesante la pista de ubiquidad te ayudará a desbloquear uno de los secretos del programa Aeon el proceso de imbuir cuando quieras seguir una pista asegúrate que desrasterarla para activar los indicadores tiene el backflick el tiempo se divide en cuatro periodos mañana, mediodía tarde y noche los periodos no avanzan mientras te encuentras en un distrito así que tómate tu tiempo para explorar concienzudamente perfecto ahora hay mediodía ya has visitado el complejo a mediodía más adelante podrás volver al complejo a mediodía a echar un vistazo a Upadan o a Fristrad Rock los distritos te ofrecen diferentes oportunidades directos durante cada periodo del día perfecto lo que yo os estaba comentando antes el laboratorio de la doctora Eman solo estará abierto para realizar experimentos por la tarde por ejemplo si vas a buscar información allí como sugería el otro call tendrás que hacerlo en ese momento esto no lo indica el periodo del día actual sino que además te permite moverte en un periodo temporal a otro vale tío vale vale que podemos ir directamente a por la tarde perfecto te voy a hacer fundamentalmente hacia adelante mañana luego mediodía luego tarde luego noche la mañana vuelve después de cada noche pero debido al bucle siempre es la mañana anterior efectivamente ahora es mediodía así que selecciona esto con el cursor me he pulsado X para esperar hasta la tarde es muy bueno ahora entiendo lo de los tiempos ahora se puede acceder al laboratorio vale pues vamos vamos al laboratorio tío vamos a ver vamos a ver vamos a ver no hay ingenios no vale perfecto pero aquí si tiene que haber ingenios los asesinatos con las manos desnudas son más rápidos y tus patadas vale inflige aún menos daño pero recibe también una cantidad menos reducida vale bueno estupendo vale pues ya podemos irnos venga vámonos a seguir avanzando el segundo día qué guapo tío me gusta muchísimo el rollo que le han dado al juego tío es muy guapo estoy pensando hasta incluso ir a por el platino me parece muy interesante tío vale puedo ir a por la pava conservar las armas de imbuir objetos tú has venido justo por eso me lo dijo otro yo no eres el único con varios yo ¿sabes? no tendrías especial pero si lo consigo suerte lo de imbuir cada vez suena mejor venga uno menos vale aquí hay mucha gente mucha gente tío vale aquí puede que haya algo voy a mirar aquí atrás ¿esto qué es? primero esto no sé para qué es tío no tengo ni fagging idea para qué es vale campo anulado campo anulado campo anulado y ahora me caigo tío soy tarugo campo anulado ¿y qué hago tío? no sé vámonos tío perfecto vale ahí hay una torreta es la misma vale eso es jodido tío vale voy a tener que dar la vuelta ahí hay un hippie vale y arriba tengo otro no no tengo nadie sí, sí tengo aquí vale no hay manera no hay manera tío vale perfecto pero la otra se encarga la torreta vale vamos a ir primero vale el objetivo principal pero voy a ir primero a matar eh ahí hay algo efectivamente vale guau tío qué locura de juego de verdad se la han sacado tío Bethesda se la ha sacado tío qué hace esto tío es que no lo entiendo T2 observar observar qué ah vale vale está eso mal tío voy a matar a este viene o no viene vale vale esto no se puede hacer nada vale cómo entro yo ahí arriba no me deja subir no sí se me deja subir vale buah chaval es que no sé cómo llegar ahí tío voy a matar a todos y ya está vale vale perfecto por aquí parece que ya no hay nada ya este creo que lo mato bien sí 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 este muere ya también hasta luego vamos a ir primero a por este vamos a ese es como francotirador no hay más gente por aquí ¿no? no no tienes cosas al suelo hombre guarra vale vamos a mirar aquí a ver si hubiera algo porque lo mismo hay algo que descubrir oh no no creo no creo no creo no creo no creo que esto sea una ubicación sí es la ubicación de antes tío sí es la ubicación una de las ubicaciones que no que no que no se podían abrir sí es verdad efectivamente ya hemos estado aquí o no si no es parecida es igual joder no puedo leer si hablas a ver ¿quién es quién, tío? what the fuck buah ahí me ha rayado muchísimo, tío vale no, no, no no es difícil no es difícil no es difícil vale el problema es que están todos avisados creo yo al estar todos avisados al estar todos avisados es un poco putada pero pero y además se va, tío la saque voy a intentar entrar por otro sitio los cálculos si son correctos podríamos prolongar el bucle durante milenios ¿acaso lo hemos hecho ya? que intriga yo también quiero una tormenta de ghosts vale vale pero las cold estas no las he matado, tío hay muchísimas, loco se van como se puede teletransportar o algo, tío se puede como teletransportar es algo muy raro, eh vale no sé quién es la verdadera Beige no sé quién es la verdadera Beige tío es una jodienda ¿quién es la verdadera Beige? yo no entiendo, tío what the fuck ah, vale que van a quedar un viaje vale, vale, vale lo pillo quedan un número en concreto y cuando elimina todas son las de verdad vale, vale, vale what the fuck tío, qué locura qué locura entonces tengo que matar a todas las que queden, tío ahora lo entiendo no te vayas, loco vale están ahí abajo vienen todas ya vale están soltando cosas no, 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 que me revientan, eh que estoy a uno aquí frito estoy a uno de vida ojo fácil no es, eh vale vale queda una que está ahí escondida detrás, ¿no? vale madre mía, chaval aquí también hay un vale vale voy a ir primero voy a terminar ya con con esta esto que es las consecuencias deberíamos repetir el boot de a día durante aproximadamente unos trece el calabén el calabén es peor que el anterior claro que sí creo que es vale el código de clausura actual 62-71 vale no lo sé que tengo que hacer tío ¿dónde voy? ahí hay algo dentro tío tengo que encontrar ese código voy a ir a por las pavas estas ya tío vale están ahí atrás a ver sin energía tío ¿cómo entro yo ahí? ¿cómo? 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 tiene que ser por aquí abajo ¿no? sí que locura tío vale que eran siete perfecto primera reventada pero me ha soltado algo no me suelta no me suelta sus habilidades tío pensaba que me suelta sus habilidades tío me están dando muchas cosas tío pero vale introducir código perfecto vale vale no me suelta hay zonas aquí tío que sutil bueno a ver cómo va vale el bucle ha quedado anclado a los visionarios a través de la anomalía con éxito por desgracia la anomalía sigue generando cantidad de reducida de residuos complicado predije que el serpamiento solo tendría lugar en ciclos posteriores su presencia en el primer día indica que quizás no sea el primer el primer día al fin y al cabo queda confirmada que el objeto visitante está formado fundamente de residuos acá los objetos embruidos vale solución evidente visionarios visitantes siembra y cosecha cada visionario contiene una reserva significativa de residuos vale si no puedo usar este cacharro para conseguir residuo y arrancar la máquina tiene sentido si el motor el motor salto en habilidad y destreza de los internos de ascolt y uriana si y han quedado claras dos cosas una el buje temporal lleva ya tiempo la ciencia es como aspirar que hago ahora claro he cogido los residuos vale perfecto vamos a ver hostia ahora me va vamos a ver tío vale es guapo el juego tiene muy rollo tiene muchísimo rollo el juego es brutal algunos textos secundarios la muerte de un pequeño precio para pagar las consecuencias what he muerto la muerte es un pequeño es un pequeño precio que pagar por conservar tu equipo pero yo he hecho lo que tenía que hacer en el segundo día no me ha rayado esto me estoy rayando he muerto he muerto no entiendo nada adiós adiós pero que coño ha funcionado residuos e imbuir objetos ahora puedes emplear residuos para imbuir armas, ingenio y bloques lo que te permitirá conservarlos entre bucles todos los residuos todos los objetos que hayas imbuido volverán a aparecer en tu arsenal por la mañana vale consigue residuos de objetos imbuidos por toda la isla y los rastros que dejan tras deciros visionarios cuando los derrotas también puedes sacrificar armas, ingenios o bloques para recolectar un más residuo el residuo no se puede transferir entre bucles así que gástalo mientras pueda si te mueres y retomas el bucle soltarás todos los residuos que tengas donde muera y aparecerá vale vale pues segundo día completo gente vamos a dejarlo por aquí el primer día el vídeo anterior el segundo día este que hemos matado a la operaria esta no tengo ni idea no sé cómo se va a seguir desarrollando pero sí verá que te incita a seguir jugando así que nada espero que os esté gustando nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos gente adiós chau 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 chau